¿Qué es la historia de Manoliño en Guema? Tanto en los medios de comunicación como a nivel político, enseñando la historia de Marcelo Endón, que podría ser el abuelo del circo y del teatro de Guinea Ecuatorial. También, a través de su historia, queremos enseñar la importancia de la cultura como motor de desarrollo social de un país, en este caso de Guinea Ecuatorial. Así que, gracias a los centros culturales y a la ECID por haber hecho posible este documental a través de su colaboración. Y feliz Día del Cooperante a todas y a todos. Un abrazo.